Habría que hacer un rap de UPyD, ¿eh? Hostia, es verdad. Sería bueno. Eh... Vamos a ver. Hay millones de españoles que no saben qué son. Si nos lo lanzas, eh... ¿Te ves de lanzar un rap de UPyD así a lo loco? Os juro que no estabas preparado. No, no, no. Signatius me ayuda. ¿Cómo? ¡Hostia! Pues yo... Por favor, si puedo ser tu Sancho Panza. ¡Vamos! Vale. Teníamos preparada alguna base por si sucediera esto, pero... Lo que podemos hacer de vez en cuando es gritar, UPyD, UPyD. Claro, ¿qué necesitas? Nosotros somos tu crew. Eso. Todo el público. Yo creo que más que una base, a lo mejor como más palmas, ¿no? Más underground, ¿no? ¿Qué queremos? Tú márcanos el ritmo. Muy... Muy triste, ¿no? Mira, yo creo que más... Es sobre UPyD, recuerda. Vale. Esto es de Queen, esto es de Queen. UPyD. 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 Bien. UPyD. Es UPyD, para ellos le dedico este rap. Porque desde aquí todo el mundo sabe que UPyD resurgirá. La gente lo escucha y después los enríe. Respeto para Álvaro Pombo, un aplauso para Rosa Diez. Que está con nosotros, siempre lo ven en internet. Toda la gente grita... UPyD. 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 Por eso le dedico el rap a estas alturas. Rosa Diez, presidenta. Ignatius, ministro de cultura. Lo estamos haciendo siempre, esta es mi ocupación. Para UPyD les dedico coño esta improvisación. Simplemente, aquí acaba este anuncio y en las sesiones del gobierno harán choque de prepucios. UPyD. 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 UPyD.